La plaza grande en Ajalpan, Puebla. Para los ajalpenses es una fecha especial. Acuden a la plaza durante la tarde y noche del día martes, donde hacen sus compras para las ofrendas. Hombres y mujeres de diferentes lugares de la región llegan a comprar canastas, tenates, petates, canastos, copal, saumerios, servilletas, velas, ceras, entre otros utensilios. Los artesanos de Carrizo colocan sus puestos en la calle, donde ofrecen sus diferentes canastas, canastos de distintos tamaños y varios colores. Las personas acuden en familia a hacer sus compras, observando con detenimiento los diferentes puestos. Los artesanos son muy amables en el ofrecimiento de sus productos. ¿Cuál es su nombre? Norma. Ok. Manchas. Norma. Norma. ¿Cuánto tiempo lleva elaborando canastas? Bueno, yo siempre. ¿Siempre? Desde que empecé, desde que tenía yo ocho años. Ocho años. Ok. ¿Usted cree que la tradición de la elaboración de las canastas está en peligro? ¿Más en peligro? Sí. Y la última pregunta sería, ¿es bien pagada la canasta? No. ¿No? No está bien pagada. Es como el canasta. No paga bien. Ahora sí, no paga bien. El teñido del Carrizo le da un hermoso acabado a la canasta. Sus manos de los artesanos se encargan de darle forma a las canastas. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es María del Carmen Palantopetla. ¿Cuánto tiempo lleva elaborando canastas? 25 años. ¿Es bien pagada la canasta en estas fechas? Pues en estas fechas nosotros es cuando vemos nuestras ganancias. Porque pues todo el año no vendemos bien la canasta o no nos pasa nada. ¿Usted cree que la tradición de la elaboración de la canasta está en peligro de desaparecer? Sí. Sí, porque pues ya nuestros hijos, pues unos estudiaron y ya no quieren aprender. Otros ya no les gusta. A lo mejor se van a la maquila. Porque la maquila semana con semana nos está ganando. Lo que la gente suele comprar es platos, molcajetes, saumerios. Con diferentes detalles y distintos colores, que son únicos de esta temporada. Los tenates, con diferentes colores y formas, dan un toque especial a las ofrendas. Los artesanos de palma nos muestran su habilidad de su trabajo elaborando tenates y petates. El tiempo para la elaboración de un petate es de tres días. El tiempo para la elaboración de un chatanate es de un día. ¿Me puede decir cuál es su nombre? María de Lourdes. Muy bien. ¿Cuánto tiempo lleva elaborando? No, desde que tenía siete años, ya tengo 53. ¿Usted cree que la tradición de la elaboración con palma pueda extinguirse? Sí, porque ya casi muy poco lo compra la gente, la gente ya no los deja, ahorita está como ellos, están viendo a la maquila. Una pregunta, ¿en esta época del año es bien pagado la elaboración? Pues no, así un poquito, pero casi no, ahorita es cuando se vende nada más un poquito y ya después ya no se vende. No puede faltar las veladoras. Veladoras, velas, ceras, que son parte importante de la ofrenda. En cuanto al pan de temporada de muertos, se dejan ver... Deliciosas hojaldras, pan de conejo, pan blanco y pan de la vida. Sin duda, la plaza grande de este año será inolvidable. Ajalpan vive, siente una tradición que ha pasado de generación en generación, que se resiste a morir con el paso de los años. Ven y siente nuestras tradiciones.